¡Luchas! ¿Qué es lo que buscas con ella? Mira, me voy con un buen sabor de boca ese día de la jaula, me salgo me hubiera encantado haberme quedado y poderle yo arrebatar esa cabellera pero yo quiero salvar la mía así es que allá con Hamada una gran luchadoraza me hizo venganza Mucha burla, te lo tengo que decir mucha burla de tu parte para tu hermana porque, digo, aunque no lo aceptes pero es tu hermana, Goya La verdad es que sí, yo ya me harté la verdad que de la mano de Cartabrava que me ha enseñado ese lado rudo eso tan bonito que es de la rudeza ya me harté de Muñeca de Plata de Máximo que ahora es su retiro ya estoy harta de ese par de ridículos de todos los Alvarado lo que aquí se viene a demostrar es que Cartabrava nunca me deja sola y así es como se demuestra de la familia Lo estás diciendo, ¿no? Al final deja de importarte lo podemos ver de esta manera la familia Alvarado Así es, ya el celo profesional ya rebasó esto creo que no voy a descansar hasta ver derrotada a Muñeca de Plata Oye, en este sentido lo estás comentando, ¿no? Máximo, ¿qué opinión te merece esta parte que anunció? No, la verdad es que pues aquí le importó, ¿no? Yo creo que nada más pues a la gente que le gusta eso de pues ahora sí que las tonterías y esas tonterías que hay hace arriba de fin Bueno, aquí está demostrando Coyacom que es más luchadora yo voy a seguir adelante y bueno, me da mucha pena por todos ellos pero según nunca se dejan solos y al final de cuentas todos están solos Coyacom, como siempre gracias muchísimo a tu tiempo gracias a ti gracias a ti a ti Gracias por ver el video.